Más de mil prestadores, más de 20 mil afiliados. Llámanos al 0-810-222-2200 y solicita la mejor cobertura médica al mejor valor del mercado. Conocé Uai Salud. 0-810-222-2200. Uai Salud. Hola soy... Hablamos con Lía. Un diálogo profundo, sencillo, para conocerse, para saber. Lía entre tus labios a los míos. Hablamos con Lía. Un encuentro entre personas que aman su condición de humanos. Historias de vida, proyectos, caminos elegidos y para elegir. Tanto para contar y tanto para decir. Tanto como uno sueña o espera la vida. Bajo la conducción de Lía Salgado. Y que tenga plumitas el edredón. Para poder estar bien abrigado en Roma cuando hace mucho, mucho frío. Porque Italia en invierno es sumamente fría. Roma es sumamente fría. Uno puede pensar que ese verano que pasó licuado caminando por la calle. tratando de permanecer en pie, se convierta de pronto en ese lugar casi fantasmal. Con un frío impresionante y la gente, y de un color, toma un color grisáceo. Lo que antes fue una explosión de color, ¿no? Porque Roma es una explosión de color. Y bueno, se encontraron en Roma, Palanz, se encontraron en Romanz, con las protagonistas. Por eso le voy a decir, hola Jorge Palanz. Hola, ¿qué tal? Se me equivocó, ¿viste? Conteste bien, pero conteste bien. Hola, ¿qué tal? Me podrías haber dicho. Repetimos, hola, ¿qué tal? Hola, Jorge Palanz. Hola, ¿qué tal? Y entonces seguimos así con... Claro, claro. Caminando por Roma. Caminando por Roma. Porque, bueno, sos el autor de esta obra, Encuentro en Roma. ¿Y cuándo empezaste a escribir? El primer estreno es de 1965. No, ¿cuándo empezaste a escribir? ¿Esta obra? No, ¿cuándo empezaste a escribir vos? Ah, eh... El otro día me acordé de algo. Tenía 16 años y se ve hoy he escrito algo. Ya había escrito algo y se ve que una tarde, una noche, escribí una obra corta, que no me acuerdo ni cómo se llama. Y me acuerdo que era tarde y golpeé la habitación de mi viejo porque se las quería leer. Y no le parecieron malas. No le parecieron malas. Y al año siguiente escribí otra que parece que era mejor. Y qué maravilla que le parecían bien, ¿no? Sí. Sí, bueno, él era dramaturgo. Ella también escribía. Ah. Estaba teniendo una relación con la escritora. Ah, vos venís con... Bueno, un cierto pedigre. Claro, no. Un pedigre que significa mucho, no porque ellos hayan sido, sino porque lo que te enseñaron para que vos seas, porque al ellos tener ese bagaje, te transmiten el bagaje, entonces vos tenés doble bagaje. Sí. El que recibís y el que buscás, ¿no? Sí, bueno, se dio ahí. Se dio así. La pregunta que me hiciste, la manera que tuve de contestarla es esta. Después al año siguiente escribí... Estaba muy enamorada de Florencio Sánchez y entonces escribí una obra que se llamaba Barranca Río y mi padre en ese momento tenía en Argentones un seminario de autores noveles y me acuerdo que... ¿Qué te gustaba de Florencio Sánchez? Perdón. Bueno, Barranca Bajo me encantaba y después tengo recuerdos un tanto lejanos, ¿no? No, pero la tigre era una obra que me pareció fantástica, con un final increíble. Y bueno, muchas... Tengo los títulos, pero... Recuerdo algunos títulos, pero sueltos, digamos, ¿no? ¿Y tu padre estaba dando un...? Daba un seminario de autores noveles en Argentores y le había parecido buena esa obra. Sí. Y entonces la leí ahí en Argentores. ¿Vos la leíste? Sí, sí, en el año 59. Y después, bueno, después en el... Bueno, cuando vos la ibas leyendo, ¿qué te iba pasando? Hace mucho de esto leí a... No, pero por ahí tenés impresiones muy grandes, qué sé yo. No, tengo la impresión de... Tenés impresiones de un auditorio atento. No, de sumergirte mucho, no tengo ni idea. Qué sé yo, yo me sumerjo, por ejemplo, en las cosas. Y ahí me quedé sumergida y sigo un montón de tiempo sumergida. No, no tengo ese recuerdo. No tengo ese recuerdo. Me parece que sumergirme es una figura que me acerca más a los momentos de escritura. Claro. A los momentos de escritura en donde, de pronto, está ahí... Y aquí estabas compartiendo. Y te era fácil, digamos, esa interrelación con... Supongo que estaría nervioso, pero la gente que escuchaba, escuchaba con atención. Además, las devoluciones fueron interesantes. Entonces, me alegró, me alegró que así fuera. Y así fue. Ahí de, digamos, dramaturgo, porque podrías haber elegido otros caminos, o dramaturgo siempre, o... Bueno, no, como escritura fue la dramaturgia. Después este hice la carrera de medicina. Vos sabés que tengo un problema, se me está saliendo un juanete. Viste la mira de su picada que en el medio de la reunión le pudren al tipo cuando le dice, es médico. Esta es la mía. ¿Por qué seguís en medicina? ¿Te daba seguridad o te gustaba también? No. No, no. Yo seguí en medicina porque quería ser psicoanalista. Y en esa época, para ser psicoanalista, tenías que ser médico. Sí, mis amigos son médicos, son psicoanalistas. Bueno, pero eso duró hasta el año 75, 76. Después se modificó ese reglamento. Sí, sí, era realmente el cómodo. Yo sabía que no iba a ejercer la medicina. No, pero me parece que está bien que tuviera que estudiarla. Porque así sabés, sabés todo. Tenías muchísimos elementos biológicos. Sí, a veces es sutil. No te diré que siempre era practicada. Y entonces practicaste la terapia y practicaste el psicoanálisis. Y después estudiaste el psicoanálisis. Primero estudiaste psiquiatría. Recibí médico, sí, cursé psiquiatría, después sí, sí. ¿Puantos años eran? Bueno, yo hice cinco años, habiendo hecho cinco años en un hospital, entonces tenés el título de especialista. O sea que vos te tragaste todo lo que es medicina, que son 28 millones de libros. Bueno, no sé si tanto. No, sí, salto y fe. Pero 28 millones de nombres, te puedo decir que sí. Bueno, sí, doy fe porque yo he estudiado y vi a mi hijada cuando venía a estudiar a casa medicina. Y yo digo, no, esta carrera no la hubiera estudiado ni mamada. Porque es muy... No fue una decisión... Usted tiene que gustar, te gusta, te gusta y listo. No fue una decisión rápida de adolescente que no tenía muy claro que le gustaba y que de pronto decidió que el psicoanálisis podría ser algo porque... No confiabas en vos como dramaturgo, no pensabas que ibas a ser tu guerrera. No, 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 no. ¿Pensabas que era una manera de entretenerte y...? No, ni siquiera entretenerme. Este, entre el 59 y el 65, te escribí muy poco el 65, que es cuando me recibí, me recibí en el 65 y el mismo año un mes... ¿De psiquiatra? No, de médico. ¿De médico? De médico, sí. Sí, de médico. Y en el mismo año, pero un mes antes, estrené mi primera obra que tiene bastante que ver con El encuentro en Roma. Se llamaba La noche y sus campanas. En el teatro, por suerte en el Teatro Libre, Florencio Sánchez. Ah, mirá qué maravilla. Es una maravilla. No, Lota, tú ya vienes redondo y con premios. Porque te sale bien, ¿viste? Bien va el moñito después. Salió así, salió así. ¿Y allí empezaste a escribir? Ahí, bueno, después de ese estreno... Digamos formalmente, ¿no? ¿Decidiste hacerlo formalmente? Sí, sí, dentro de lo que podía, porque por otra parte estaba haciendo la carrera, la psiquiatría, la medicina, el psicoanálisis, o sea... La psiquiatría, el psicoanálisis, todo junto a la vez. Uy, es tan largo para explicar eso, Lía. Sí, ¿qué le pasó a la puerta? Sí, prefiero la psiquiatría porque me daba el contacto hospitalario. No, antes era la posibilidad de medicar, de entender... Eso nunca me gustó, medicar nunca me gustó, no, nunca me gustó, prácticamente nunca lo hice. ¿Vos creés en el psicoanálisis? Sí. Es lerdo, ¿eh? ¿Cómo? Es lerdo, papito, el psicoanálisis, ¿eh? Sí. Es lerdo, lerdo, mirá que yo llevo como 20 años y tengo casi la misma estara que cuando empecé. ¿O soy muy marapaciente? No sé, pero si vamos a discutir eso, Lía, puede llevarnos mucho tiempo. Sí, no, 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 no hemos venido aquí para eso, sino para hablar de por qué, por un lado, se te dio por hablar con la gente y entenderla, y por el otro lado, se te dio por escribir diálogos entre la gente. Es así. O sea, no dejá, hiciste lo mismo. Es buena, me gusta la apreciación, yo creo que hay muchos puntos de contacto. Y sí, si vos estás en el psicoanálisis, rascá, 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 y obtenés información, y te la llevás para el otro bando, te la llevás para el otro... Y ahí... No, eso no. También hay, ahí también hay diálogo. No, eso no. No, 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 no te digo que te lleves, el tipo estaba pirulo porque la mamá lo había pateado porque no le pudo comer, comprar los alfajores, Jorgito. No, no, el hecho ese no, sino la concepción del sufrimiento, del sentimiento, las sensaciones humanas... Pero eso, ¿sabes quién me dio eso muy fuerte? La literatura teatral. Muy fuerte. ¿Cuál es, por ejemplo? Bueno, para mí, digamos, el escritor más grande que yo leía que me conmovía hasta el tueto era O'Neill, y en esa época Tennessee Williams y Arthur Miller... Enloquecenme los tres. Y Hugo Betty, este... Eran algunos y otros, en el normal, yo leí, además de otros, ¿no? Pero te digo, los modernos, que fueron los que más leí y que me dejaron, me dejaron mucha marca. Me dejaron mucha marca. Yo escucho esas cosas. ¿Tienes viaje de un largo camino hacia una...? ¿Largo viaje de un camino hacia otra? Es la obra de O'Neill, que es la obra más extraordinaria que existe. No, no, me morí cuando la vi. Estaba sentada, mirá, que de cuántos años tendré que... Oscar Martínez, el protagonista joven. Uno de los dos hijos. Uno de los dos hijos. Y estaba sobre el puente. O sobre algo que estaba sobrelevado, que yo recuerdo como un puente ahora, no sé. Yo creo que quedé impactada, así fascinada. No podía creer lo que estaba viendo. Era la perfección, ¿no? Es el texto de esa obra, eso no se puede creer. Es una de las grandes cosas que recuerdo, ¿no? Hay obras que uno recuerda, qué sé yo, como grandes. Yo estaba descubri leyéndola. La vi después, la vi mucho tiempo después. Pero descubrí leyéndola, en esa época, la lectura de O'Neill era la primera cosa muy fuerte, muy importante. Esperá, pero a mí ya me mezclan ustedes, Trópico de Cáncer y Trópico de Capricornio. Henry Miller, el marido de Marilyn Monroe. No, no, ese es Arthur Miller. Arthur Miller, sí, Henry Miller. No, Henry Miller es... Trópico de Cáncer, Trópico de Capricornio. Trópico de Capricornio, Sexus, Nexus, Plexus y otras tantas. Te pegas y brutal, brutal, brutal. Impresionante, impresionante. Pero, viaje de un largo día, hace una noche me pegó más... Ese tipo, no sé, era tan desesperante, ¿no? ¿El qué? Era tan desesperante en el momento. Sí, esa obra. No, con esa madre morfinómana, ese padre avaro, ese hijo borracho perdido y O'Neill, que era el más joven, arrastrando su tuberculosis. Pero está hecho, está hecho con una densidad, con una profundidad, con un... Con una... Es descarnada la obra. Hay un diálogo al comienzo del cuarto acto, hay un diálogo entre el padre y el hijo, pero esas son las cosas más extraordinarias que se han escrito. ¿Cuál movido? Lo voy a buscar. Lo voy a buscar para volver a releerlo, porque son obras que me han marcado muchísimo. Y son obras que marcaron toda una generación, ¿no? Eso no lo sé. No sé, bueno, la generación... Eso no lo sé. No sé, sí, yo tampoco, no lo sé. No lo sé. Entonces es que... Creo que hay autores que... Otros autores han marcado más, alguna generación. Por ejemplo... Bueno, a mí me marcó Cortázar, generacionalmente. Bueno. Yo soy la novia eterna de Cortázar, si él no me hubiera pateado, pero... Por ejemplo, el otro día escribía no sé dónde. Y bueno, y de tanto... Y el tiempo se pasó porque yo estaba viviendo con Cortázar. Claro, como leía, 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 vivía con Cortázar, mañana, tarde y noche. Y no sabía otra cosa. Pero bueno, eso fue un despertar para una adolescencia, ¿no? García Márquez. Eso fue... A ver, tú eras en los 60, ¿no? Claro, pero también antes... Henrik María Remarque. Ay, bueno, sin novedad en el frente, que ese nos hacía... Ese final nos hacía llorar a todos. No, yo te lo saqué de la biblioteca de mi papá, era chica. Sí, sí. Y saqué ese libro y nunca me lo voy a olvidar, ¿no? Y ahí comprendí el horror de la guerra, ¿no? Pero por suerte pude abrevar de buena literatura lo que... Vos también. Bueno... Diría que sí. ¿Y cuántas obras pusiste? A partir de esa primera... Sí, por supuesto. Ahora... ¿Vos te gustaría que yo te pregunte cosas más específicas, más claras? No. No, no. No, porque yo hablo, ¿viste? Me dice que vamos bien. ¿Te dice que vamos bien? Sí. Porque yo voy hablando, 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 viste, con el otro. Es una charla. Es tu estilo. Yo me voy ubicando. La pregunta que me hiciste... ¿Es cuántas obras? Con esta son veintiuna. Son muchas. Bueno, pero ahora el domingo estrenó otra, así que no sé si son veintiuno o veintidós. Son muchas. ¿Y por qué buceas en la dramaturgia? Porque escucho voces. Que te hablan en el oído. Me dicen, me cuentan cosas. Me piden que las escriba. ¿Un dramaturgo, un dramaturgo? Perdóname, uno tiene un montón de gente en la cabeza. Sí. Yo no sé si los tuyos son conscientes o vienen de otro lado de visita. Hay una obra maestra de Pirandello que se llama Seis Personajes. Sí, en boca de un actor. Bueno, cuando él escribe el prólogo a esa obra, es una cosa tan extraordinaria ese prólogo. Él dice, estoy viendo qué hace el set y todos los días viene gente a visitarme y me cuentan sus historias. Yo los he hecho, digo, porque no tengo ganas de otra vez con las historias del sufrimiento humano, que este, que aquel, y vuelven, insisten y los he hecho. Y le digo que no, que no quiero, que no. Hasta que de pronto me di cuenta que rechazados por mí me interesaban. Se te tiene que ocurrir eso, ¿no? Se te tiene que ocurrir eso. Se te tiene que ocurrir. O sea, que él veía espejos que pateaba. Vejos que pateaba y de pronto, cuando los fue a buscar a la salida, cuando se los encontró como rechazados. Pero para que vos rechaces tenés que ver un espejo. No sé si ver un espejo. Él, en todo caso, lo que veía era un gran... Él lo que veía era algo que le generaba un gran cansancio. Una carga. Un gran cansancio. Porque me parece que ahí está algo así como una cosa muy esencial de lo que es la creación en este terreno. Le pareció creativa la cuestión cuando él los fue a buscar a la salida como rechazados. Y los imaginó deambulando por teatro, buscando un autor que los aceptara. Claro, porque él decidió cuando él podía escuchar su historia. Y no cuando ellos quisieran abrumarlo. Tengo una frase re inteligente de mi parte, por eso vamos a escuchar a... ¿A Troilo o a Piazzolla? A Piazzolla, libertango. Lía Salgado, en conexión con vos. La Piazzolla, en conexión con vos. La Piazzolla, en conexión con vos. y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 No, porque romper una obra... Y ya me había pasado con la otra. No va. Si no va, no va. Sí. Y un tiempo después, un tiempo después, sería acontecimiento familiar, un tiempo después la retomo y le cambio la estructura. Ajá. Le cambio la estructura. Si la obra tiene ahora la estructura que instalé a partir del momento en que comencé a escribirla otra vez. O sea que las bases son las que cambiaron. La forma. Como diría Pirandela, no es poca cosa. Claro. La forma. Que es la forma. Porque instalé un juego, entre comillas, de escenas que se repiten, pero siempre con un rasgo diferente. Ajá. Sobre todo, toda la primera parte. Como en las familias. Hay cosas que se repiten eternamente. Como en la vida de cada uno. Hay cosas que se repiten a veces, más allá del deseo que uno... que eso pueda suceder. Y aquí hay una escena inaugural, que es el momento en que la madre, ahí sí, va, llega la hija, la hija va a buscar al aeropuerto, entra y ella abre la puerta y dice, aquí vivo, mamá. Esto es todo, porque es un departamento muy chico. Vamos a tener que llevarnos bien, porque no hay a dónde ir. Ajá. Ella trabaja en Roma. Ella trabaja, es periodista en ese momento. Es periodista, una periodista que todavía no tenía, en ese momento no tenía su cobertura. ¿El hijo vivía con ella? No, el hijo queda viviendo en Buenos Aires y ahí se instala un sistema de viajes. ¿El hijo vivió con el padre en Buenos Aires? Con el padre y con la madre de ella también, o sea, con la abuela alternan un poco. Pero fundamentalmente con el padre. Ajá. Ya miraba yo asombrada, así como diciendo. ¿Qué cosa? Que como viene la mano con la pobre vida del chico. Difícil. Es decir que ese chico, pero no se habla mucho de él. Se habla más que nada de la relación de ella, él se lo nombra. La relación de ellas ya venía... Venía de larga data. Venía de larga data. Por eso te digo que me sorprendió cuando me di cuenta que estaba incluida la historia en aquella obra del 65, en donde obviamente me pegó en todo esto. Esa es una historia que me contaron. Y sobre eso después armé esta otra cosa, con otras cosas que me contaron, con cosas de mi propia vida. ¿Y qué es lo que te pegó? Si pudieras decirlo. ¿Qué es lo que me pegó de qué? Que te contaron y que se repite en esta obra. Una relación madre-hija muy tremenda, porque hay una frase que se dice en La noche y sus campanas que la hija le dice a la madre después de ya una situación de un desencuentro muy difícil, una cosa muy dolorosa, violenta, dice, ¿por qué nos cuesta tanto? Le dice la hija a la madre. Apenas un abrazo. Y esa frase está también en Encuentro en Roma. O sea que ahí hay ligadura entre las dos cosas. ¿Y la madre no arruga? ¿La abraza? Sí, son un abrazo corto, pero también tienen escenas de mucho encuentro. La madre es una pianista frustrada que dejó de lado, tuvo que dejar su carrera pianística para dedicarse al piano como docente. Y a la hija y la historia familiar es que a todos les gustaba mucho cuando la madre tocaba el piano porque era un momento de paz. Claro. Y entonces todos la querían un poco más. O sea que el personaje más bullanguero, por decirlo de alguna manera, con más conflictos, era la madre. Uy, no podría... O por lo menos todos le chacaban la conflictividad a ella. La madre tenía un temperamento muy complicado, un carácter muy complicado. Sí. ¿Cómo definirías vos una relación entre una madre y una hija? Está relatada, está escrita como la relación familiar más, más conflictiva. ¿Cómo viste? Más conflictiva, incluso hay psicoanalistas que utilizan un término para esa relación que es el término estrago. Podemos aprovechar y me podés ayudar a curarlo mi conflicto. Estrago. Estrago. Sí. Es una relación que es un estrago. ¿Por qué? Bueno, eso es más largo más largo de explicar. Bueno, abrivéalo. Gracias. Sos un hombre inteligente, escritor y con capacidad de síntesis. Bueno, no sé si podría abrivar el término del estrago, pero es una relación muy poblada de una violencia muy insistente. ¿Pero qué es competencia? No, no es competencia. Al lado de la hija suele haber reproches hacia la madre de distinta naturaleza que están en la obra, están... Y del lado de la madre hay una... Sí, hay una situación de rivalidad muy grande hacia la hija, sobre todo por la relación con el padre. Eso está en la obra. Eso está en la obra. Ah, no me digas que el padre es el típico nabo que se borra y no se hace cargo de poner... de ser... poner el hombre de la casa y poder poner los límites para que este conflicto no sea tan importante. Se ve que el padre hizo lo que pudo en ese punto. Sí, todos hicimos lo que podemos. Claro. Pero no... Digamos, usted no tenía una mala relación con esta hija. En todo caso, tenía una relación... No, la relación con la mujer. Era muy seductor. La relación con la mujer es el problema ahí. La relación con la mujer era así, muy, muy delicada. A mí me explicaron algo que me llamó la atención para siempre y lamenté que no se diera en mi vida. Pero... No digo que se dio... que algo no hubo, pero no hubo como hubiera necesitado. Cuando nace un bebé, el padre tiene que ser como el útero que cuida a la mujer con su hijo. Y esto a mí no me pasó. Y yo sentí su ausencia. La sentí mucho y es muy grande y muy dolorosa. Y... La primera vez que lo estoy diciendo. Y es muy grande y muy dolorosa. Además, genera bronca. Mucha bronca. Entonces, este... Creo que muchos hombres reaccionan así. Y eso altera la relación de la madre y de la hija para siempre. Bueno, en la obra lo que se cuenta es que cuando cuando la... Y además cuando son muy... A eso agregarle que son sectores. Porque eso es para asesinarlo. Lo que se cuenta en la obra hay un relato en el que la hija dice algo que le sucedió que cuando nació su hijo el padre al poco tiempo se fue con su mejor amiga y ella se quedó sola con el chico. Ajá. O sea que se repitió algo de la historia de la madre. Creo que diría que sí. Bueno, ahora dice todo el mundo que todas las historias se repiten que hay que hacer constelar que hay constelación familiar y yo ya cada vez estoy pensando más que sí que viene como como un determinismo histórico que del tatarabuelo Hay mucha repetición hay repeticiones y tiene la de esas repeticiones tiene una trama muy inconsciente. Pero inclusive se lo... Muchos científicos hablan que está hasta genéticamente Habría que comprobar eso Quizás lo hayan comprobado algunos que no sepan Yo no puedo hablar de eso porque no... No es tu rubro. No. Yo todavía creo más en el inconsciente en las repeticiones y en las identificaciones. Hay tantas cosas que uno cree después que... Antes el mundo era no era redondo y ahora es... Yo siempre digo eso porque digo todo lo que yo digo que creo es todo para ser cuestionado. Bueno, está bien pero no te permite una apertura muy grande te conflictúa te confunde a veces o te incomoda pero... Ando como loca por la calle hablando sola pero bueno qué voy a hacer si tengo ese pensamiento porque nada es tan definitivo como para decir... Yo canto canto solo por la calle pero eso queda mejor pero canto no, yo no si canto bajito pero antes silbaban los hombres por la calle ahora no silba más nadie eso no es que cierre ahora no silban yo silbaba de chico por la calle porque tenía miedo sería por eso no sé por qué no, nada querés que escuchemos vos sabías que digo ¿Troylo? Sí, Troylo Lástima abandoneón mi corazón tu ronca maldición me aleva tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva ya sé no me digas tenés razón la vida es una herida absurda y es todo todo tan fugaz que es una curda nada más mi confesión contame tu condena decime tu fracaso no ver no ver la pena te querido y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido ya sé ya sé ya sé que me hace ya sé que me hace daño yo sé que te lastimo llorando misericord te vino pero es el viejo amor que tiembla abandoneón y busca en un licor que atorda la curda que al final termine la función corriendo doble un telón al corazón un poco de recuerdo y sin sabor gotea tu razón con el herido marea culicoria rea la trompilla de las urdas al volcar la última curda cerrame el ventanal que arrastra en el sol su lento caracol de sueño no ves que vengo de un país que está de olvido siempre gris tras el alcohol contame tu condena decime tu fracaso no ves la pena que me he ido y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido ya sé que me hace daño yo sé que te lastimo llorando mi ser Montevideo pero es el viejo amor que tiembla abandoneón y busca en un licor que atorda la curda que al final termine la función corriendo de un telón al corazón estás escuchando hablando con Lía por Radio Conexión Abierta Lía con tu pelo ya estamos en Roma no sé qué lugar estamos en Roma en un departamento chico no sé cuántas habitaciones tiene una sola no no para una y una cocina una y una cocina sí sí una cocina aunque un baño sí sí aunque un baño baño ahí o como en París que tenés que pasar cinco pisos para ir al baño o sea que los tres tienen que convivir no las dos tienen que convivir ahí ahí bueno ahí se van desatando supongo historias de y digamos es una situación muy encerrante muy asfixiante como dice la hija poco tiempo no hay a dónde ir tenemos que llevarnos bien no hay a dónde ir la clase ahí se va la hija en un momento de la conversación la corta dice me voy a dónde a respirar aire de otra calle claro París es frío si era en invierno ¿qué te movió a una llevar una podrías haber hecho algo no sé de un hombre con su madre son siendo vos varón no dos mujeres y 21 años para escribir la historia no es poca cosa pero hay que ahora empiezo a hacerte la terapia no no tengo mucha respuesta para eso porque uno uno elige las cosas que escribe o las cosas que escriben lo eligen a uno para que lo haga si yo me propongo si yo me propongo escribir una historia de un hijo con la madre tengo alguna historia así de un hijo con la madre muy muy grotesca tengo una obra que se llama El ensayo ahí está y hay algo hay alguna otra también supongo estas dos mujeres que se encuentran y ella tendría ya son mujeres grandes de que edad 40 y 60 unos años menos y 70 son dos mujeres grandes para reprocharse hay millones de días meses horas desde mi hijo por ejemplo cuando me dijo porque cuando yo era chico no me traías el huevito kinder por ejemplo así se arman las cosas así se arman las cosas ¿cuáles son los nudos que se van desatando y de y cuáles son las actitudes vos mencionaste quizás fuera de aire como una actitud de desprecio por parte de la madre me pareció sentir no 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 de desprecio no de desprecio la anulación de un sentimiento hay a ver ¿cómo lo podría definir? hay un velado hay un hay un velado sentimiento hay una velada algo la recorre algo de maldad la recorre pero es una maldad de la que no termina de darse cuenta que la practica claro y esto se repite una y otra vez porque esto es lo que la hace estallar a la hija por ejemplo en esa escena que te conté recién cuando la madre le dice es como me he dado cuenta que papá tenía otra mujer pues se ponía cariñoso con vos y lo dice como si dijera salgo un rato voy a voy a comprar este manzanas y vuelvo no lo dice peor lo que está diciendo papá salió con otra mujer y se ponía cariñoso con vos y vos que sos para que se pusiera cariñoso con vos al lado de la otra mujer es medio más denso lo que dice es muy denso porque le está poniendo la hija en un rol de mujer en el lugar de otra mujer de otra mujer y compitiendo con la amante por eso si me preguntaste digo ahí no es desprecio no es desprecio el desprecio es una cosa que tiene el cuerpo yo creo que es más manifiesto está en el lenguaje acá parece que no está hay como una maldad que la recorre por momentos no siempre pero una maldad que la recorre en determinados momentos y tiene digamos la hija está permanentemente defensiva y cada tanto ataca pero de tanto defenderse cada tanto ataca por ejemplo hay una hay una primera escena en la que hace años que no se ven años que no se ven entonces llega mira está la casa esto es todo ah que tal acá vivís ah que pasa pero decime mira le dice hay algo que si no te lo digo no voy a poder estar en esta casa un minuto más vos te quedaste en Europa te quedaste en Roma porque empezaste una relación con ese amigo de tu papá la que conociste cuando era chica nada que ver nada que ver nada que ver nada que ver a ese amigo del padre la vida que lo que quiere decir es el padre más o menos o sea que la la madre se llama máquina y tejió historias y historias y historias y las tira y las tira y las tira con angustia o con una maldad velada y la hija tiene ternura por la hija la ternura parece la ternura aparece al final muy 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 claramente en una carta que le dejas esta es una carta de tu hijo esta es una carta de tu hermano y esta es una carta mía pero esta carta léela cuando yo me vaya y ahí aparece una cosa más más amorosa conflictiva pero ahí aparece ¿no? porque se lo dice en una carta le dice ¿cómo puede ser que cuando hablamos por teléfono estando lejos pareciera que las cosas van bien están bien pero apenas nos vemos alcanza cuando estemos unos minutos juntos para que todo se termine me quedé escuchando ¿qué respuesta hay? no, pues una carta además ¿qué respuesta hay? ¿qué respuesta hay? eso le dice la madre que es lo mismo que le había dicho la hija antes de alguna manera ¿por qué no un abrazo? sí, apenas un abrazo ¿no? de alguna manera solo que es una se lo dice en una sí, es una posición reflexiva digamos ¿no? ¿por qué nos cuesta tanto? no son compinches no comparten nada no algunas cosas es muy poco porque la madre tiene cierta cosa cercana al delirio por momentos con los hombres y como que no se da cuenta de la edad que tiene claro porque un amigo de la hija la lleva a pasear por Roma y entonces esa armó la historia ¿no? ¿y la hija cómo actúa ante eso? ¿se indigna? bien, no no pero la hija es una santa tolera bastante no sé si es una cuando termina la obra que no te voy a contar miente miente pero no parece ser una santa sino otra cosa parece menos María que María pero nada más que para herir y la o sea que ella también quiere dejarle el recuerdo de su presencia es como no tiene solución yo yo creo que no o sea porque la obra por lo general tiene tiene mucha llegada porque emociona pero el vínculo no tiene posibilidad de existir pero al mismo tiempo es un vínculo que no se va a modificar nunca nunca que no se va a modificar nunca y de que difícil ¿no? duro sí que duro sí que duro para el público también para el público también para el público también ¿y qué respuestas tenés del público? las respuestas son muy buenas son respuestas son respuestas muy buenas muy muy emotivas algunas con más despliegue argumental en la respuesta con un poco más de análisis o sea ¿hablan con vos? o... hablan y hasta me escriben también ah mirá que increíble sí 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 incluye alguna alguna persona me ha escrito alguna persona incluso conocida digamos que iba a ver la obra ¿no? diciendo que escribía porque no podía hablar a la salida del... la congojada que estaba sí sí y más de una vez pasó eso esto como sería como un designio divino a la relación siempre conflictiva entre la madre y la hija un designio divino en el sentido de un designio de quién ¿no? como si el designio estuviera escrito pero hay momentos en que las relaciones entre las madres y las hijas pueden ser gratas seguro es cuando las madres piensan se dan cuenta que tienen una hija pero seguro que pueden ser seguro que hay seguro que hay madres y hijas que se llevan mucho mejor mucho mejor que lo que es que estas dos personas que están ahí con sus reproches y sus padecimientos y sus historias pero por supuesto cuando yo digo que la relación es un extraigo en el extremo del mal vínculo a ese extremo le corresponde ese nombre claro pero hay madres que se llevan mejor con sus hijas y que se llevan mejor con sus madres mirá yo tenía un programa en televisión todas las tardes que era un talk show con distintos temas y cuando hacía suegra si no eras el rating no iba al cielo ¿por qué? porque era la misma relación el tipo ausente cara de yo no fui sentado ahí para que la mamá lo quiera y la mujer también las dos odiándose por el amor de ese objeto sentado ahí para que le diera bolilla a una más que la otra y que la pascualina de esta le salía mejor y que lo ñoque de la otra lo mismo y unas peleas y me parece que es un vínculo cercano similar entonces yo me preguntaría ¿qué pasa con los varones? ¿dónde se paran los varones? y si se paran o hay que llevarlos de la manito siempre para que vayan caminando no, no creo ¿no? algunos se paran mejor que otros algunos no soportan ni se van armaron una vida afuera tienen amantes no, pueden seguir casados siguen sí, sí terminan siendo hijos de esa mujer claro lo que entonces lo que más le cuesta a un varón es dejar de ser hijo sí dejar de ser hijo para ser hombre para ser padre en fin en el cabo lo que nos cuesta a todos crecer es así y viste que uno se resiste a patada limpia pero no hay más remedio sí, no hay más remedio que ubicarse en esos lugares por los que hay que pasar lo que pasa es que probablemente el varón tenga más la madre sea más permisiva en el asunto de tolerarle no crecimiento bueno digamos en oposición a este término estrago que te dije de la relación madre-hija escrita por algunos psicoanalistas que ellos sacan y Freud que no usó esa palabra pero que la definió también así en oposición a eso está lo que Freud dice de la relación de la madre con el hijo varón claro que es la relación menos conflictiva que existe que no hay ambivalencia en esa relación dice Freud está mamado Freud no estaría cuando lo dijo yo creo primero que era padre segundo que no tenía que aguantar el hijo que le reprochaba cosas desde su más terna infancia yo creo que lo que Freud cuenta ahí es una historia de lo que fue la relación de la madre con él claro que es lo que necesita que lo necesita un hombre para sentirse seguro en la vida y que la madre lo haya amado de la manera que corresponde mucho todo el tiempo y dando casi su vida entera pero no esa no es la manera que corresponde no sé si dando su vida entera sabiendo apartarse a tiempo sabiendo apartarse a tiempo poniendo límites teniendo un padre pero eligiendo un poquito más a él que el papá es difícil hablar respuesta universal a eso sí pero yo creo que hay cierta ternurita que una mujer tiene con un hijo que no que no la tiene con el papá pero el hombre sí y sí bueno entonces terminamos y como terminamos tengo que ir a grabarme todo el que puedo no pintar y ir a ver la obra pero no es hoy no pero ya me empiezo a pintar hoy no vaya porque voy a estar un poco y además es lunes y no está la obra claro primero es lunes no está la obra no está en Roma no está en Roma porque en Roma está el papa la obra está en el en Tadrón Tadrón es un teatro que queda en la intersección de Niceto Vege y Armenia lindo lugar muy lindo es un bar adelante un bar con un estilo oriental muy propio del barrio armenio y después hay una sala que se llama sala Gastón Breyer donde se hacen las obras de teatro y los domingos a las 8 los domingos a las 8 encuentro en Roma relación madre e hija recomiendo recomiendo en el teatro padrón Tadrón Tadrón que queda en Niceto Vega y Armenia y Armenia y Armenia y voy a decir república pero no Niceto Vega y Armenia eso es bien repete Niceto Vega y Armenia y Armenia muy bien muchísimas gracias Jorge Palanz gracias a vos ha sido un placer enorme que temita que te hagas que te hagas que temita hasta el próximo lunes como siempre hablamos con Lía aquí por Radio Conexión Abierta a las 9 de la noche por lo que no me olvides del teléfono chau 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 y en los brazos de la madre se durmió y en el sueño vino el hada que pedí y al instante la nena caminó usted no me conoce me llamo Cucucita y tengo una hermanita que no puede jugar es de trencitas rubias y mira que bonita y hace seis meses largo sabe no puede caminar por eso yo le ruego a usted doctor tan bueno que ya me salga pronto con toda su bondad que vaya por mi casa que cure a mi hermanita como curó a Pinocchio y así podrá jugar turismo go up festeja sus 25 años y te propone las mejores salidas cuatro días de alojamiento con desayuno más aéreos y traslados incluyen bariloche por 3.200 pesos iguazú por 2.890 pesos salta por 3.000 pesos